Otra semana, otro episodio de Supra News y hoy Flan es un subwoofer de LG, porque ya fue todo. Es enorme. Y venimos cumpliendo, está haciendo uno por semana así que no se pueden quejar. Arranquemos con Sony. Esta semana Sony lanzó la tercera versión de su popular línea de parlantes LSP-S, que sería el LSP-S3. Para los que no conocen la familia, se tratan de parlantes lámpara que hacen uso de tubos de vidrio como twitters omnidireccionales. Esta tercera revisión del concepto, además de un diseño renovado, finalmente incorpora USB tipo C y soporte para LDAC. Muy bien, pero lo más importante es el precio. El original LSP-S1 salió a 799 dólares en 2016. Su sucesor, el icónico, ¿icónico? ¿Por qué el LSP-S2 salió a 449 en 2019? Y esta última generación continúa con la tendencia con un precio de 349 dólares. ¿Pero el primero era más grande, era más potente o es que simplemente dijeron, vamos a hacer más barato, bueno ahí lo compra. Es que era muy experimental, calculo cuestiones de producción, tecnología y todo eso, por eso el costo. El nombre es muy muy Sony, porque no podría ser de otra forma, no podría llamarse Jorge. Tenía que llamarse LSP-S2, qué sé yo. Establemos conseguir uno igual para review porque es una cosa mega rara. Bueno, tenemos rumores y ya tengo frío. Y saben que si nos quieren apoyar siempre pueden hacerlo dando like a este video y también con un comentario, es más. Si llegaron hasta acá y todavía no se suscribieron, háganlo, apreten el botón rojo y activen todas las notificaciones con la campanita. Evan Blass dijo que se haga la luz y se vomitó un thread arruinando cualquier sorpresa que Samsung podía tener guardada para su próximo evento. Que también adelantó, iba a ser el 11 de agosto. Así que si no se quieren spoilear sobre esto, bueno, acá está la advertencia anti-spoiler. Arranquemos entonces. Primero elikio el nuevo Galaxy Z Fold 3, que traería soporte para la S Pen Pro, que suponemos significa que se va a venir una mejora sustancial en cuanto al vidrio que usan en la pantalla. Esto igual lo estuvimos viendo, como que ahora se va a usar la S Pen sobre un plegable. Así que eso puede estar bastante copado, es más, quiero probarlo. También filtró el próximo Galaxy Z Flip 3, que revisaría el diseño para adoptar algo más parecido al icónico Pixel Panda. El Flip para mí es un teléfono, yo quiero probarlo. La verdad, me encanta el nuevo diseño. El único tema es que le tengo medio cagazo. El DankPod sacó un video recientemente sobre el estado de los Z Flip a los pocos meses de uso y parece que le falta un cacho, así que veremos cómo viene este con todo el tema del vidrio y todo. Bueno, pero acordate que en el Z Fold 2 pusieron el nuevo mecanismo de plegado, entonces el nuevo tal vez tendría este nuevo sistema o mejorado, quizás. Quiero probar todo. Samsung, ya saben, ya me conocen. Confirmó la posibilidad de que lancen el S21 FE, así como los colores. Adelantó los nuevos relojes de la empresa, el nuevo Galaxy Watch 4 Classic y el Galaxy Watch Active 4. Y sí, el número cambia de lugar. Lo iba a decir, pero está acá también el guión. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? O sea, Sony por un lado, todos tienen algo. Nadie puede ser consistente. ¿Ven que consistencia, Dios mío? Es muy difícil. Que vendrían en dos tamaños distintos, 40 y 44 milímetros, como siempre. Y dejarían atrás Tizen para adoptar la nueva fusión entre este y Wear. O Wear OS, pero que es Wear también. ¿Sabes qué? Lo gracioso de todo eso es yo me estoy dando cuenta. Pobre Tizen. Hay código de Tizen que lo vienen mergeando desde hace rato. Tizen en realidad antes era Vada que se fusionó con otro sistema para quedar en Tizen. Y Vada antes era Migo que lo mezclaron con Moblin que era de Intel. Y Migo en realidad, o sea, es toda una cadena como si fuera un mergeando el tri para ser un rival de Tizen. Lo peor es que Tizen está bueno. Es un sistema completo, funciona bien, está bastante optimizado. O sea, no es que, uy, menos mal que se juegue Tizen. Pero bueno, eso ya es para otro momento. Escuchen esta porque es tremenda. Tencent, la empresa de juegos más grande del mundo, acaba de lanzar un nuevo sistema de reconocimiento facial. Notificación, vete de aquí. En sus juegos para poder atrapar menores jugando después del toque de queda a las 22 horas. O sea, a las 10 de la noche. O sea, a las 10 pm. Este toque de queda lo estableció el gobierno chino para combatir la adicción a los videojuegos. Porque sí, siempre las restricciones son las formas más lógicas de combatir estas cosas, ¿no? Como adicciones a la hora. Bueno, en 2019 introdujo una ley prohibiendo a menores jugar más de 90 minutos durante los días de semana o entre las 22 y las 08. O sea, a la noche. Cuando todos, cuando éramos pibes, teníamos tiempo para jugar. ¡Jate de joder! Desde el primero de junio de este año, todos los juegos en el país fueron obligados a incorporar un nuevo sistema de verificación que hace uso del DNI del jugador para bloquear jugadores menores de edad que pasen los límites. Me estás jodiendo a partir de RetroChop. Ah, no. Bueno, sí, 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 está sucediendo en Argentina. Al otro día ya tenemos venta de DNIs en Mercado Libre. ¡Che, te ofrezco mi DNI para poder! El caso es que estaban utilizando los DNIs. O sea, DNIs. Estamos diciendo DNIs porque no... Sí, 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 la identificación nacional. Estaban utilizando los documentos de los abuelos ahí que ni se daban cuenta. Entonces... Sí, somos todos iguales. Quiero que lo sepan. Tuvimos la suerte de viajar a diferentes países. Somos todos iguales. Todos somos exactamente iguales. O sea, somos todos argentinos, si quieren saberlo de esa forma. El nuevo sistema de reconocimiento facial, Midnight Patrol... ¡El nombre, chabón! Midnight Patrol, qué zarpado. Permite verificar mediante las cámaras del dispositivo si la persona jugando es un adulto. Ah, o sea que... Bueno, el sistema de momento es exclusivo para juegos móviles, por lo que los loleros pueden respirar tranquilos por ahora. Lo que no se preocupen no es que Tencent guarda las capturas de las caras ni nada de eso, sino que utilizan la base de datos del gobierno chino ya existente para asegurarse todas esas cosas. Tras casi ocho meses después del lanzamiento de la última generación de iPhone, Apple finalmente lanzó en silencio al sucesor espiritual de los controversiales Smart Battery Case, el MagSafe Battery Pack. Que sí, es tal cual como se lo podían imaginar. O sea, una batería que se pega en la parte de atrás solamente que no tiene el case. Y sí, la carga es a través de chi, o sea, es inalámbrica. Y bueno, como se fue el case, o sea, la funda también se fueron 30 dólares del precio, quedando en nada más ni nada menos que 99 dólares por esta batería, que según lo que leí por ahí es de como 1700 algo miliampersora, así que ni siquiera te carga una vez entera el teléfono, lo cual es una estupidez muy a lo rápido. Sí, o sea, ya es una estupidez hacer batería de carga inalámbrica porque estás perdiendo todo en el aire, pero... ¡Es desperdicio! Y después te salen que lo del cargado, pero no, pero haz esto, que después sigue reventando el litio que se mina. O sea, agarrás esto y ya tenés para hacer un análisis de por qué lo del cargador es una girada. Apple siendo Apple. Esta pequeña mochila blanca se magnetiza en la parte de atrás de tu iPhone para entregar 5 watts de energía. Nada. El mismo tiene un puerto Lightning para la carga que levanta... Encima es Lightning. Que levanta hasta... Bueno, igual es el mismo del iPhone. Que levanta hasta 15 watts que también permite utilizarlo como base de carga del iPhone. Pero interesantemente también habilitaron la posibilidad de cargar el pack cuando cargas al iPhone invirtiendo la dirección del chi, o sea, de la carga inalámbrica, para lo cual sería necesario iOS 14.7 que todavía no está disponible. Así que, bueno, sí, carga inversa en iPhones confirmada a través de sus accesorios propietarísimos y carísimos. Google. El título de esta noticia es Google, Google Fotea, otro servicio. Así que ya se pueden imaginar. Considerando el apocalipsis que reina afuera desde hace más de un año, Google había habilitado en las cuentas personales de Gmail videoconferencias ilimitadas utilizando Google Meet. Inicialmente la fecha final para este modo ilimitado era el 30 de septiembre del año pasado, pero considerando la situación lo extendieron hasta marzo de este año y después hasta el 30 de junio. Como en California ya hay vacunas por doquier y la pandemia parece que ya terminó, cual no. Google finalmente decidió no extender más este beneficio y a partir de ahora toda llamada por Meet que tenga más de tres participantes va a estar limitada a 60 minutos. O sea, es otra que Google Fotos, pero con mucho menos tiempo de gestación. Si bien no es lo mismo, para usos familiares o informales quizás pueden utilizar Dudo, hasta 32 participantes, FaceTime, también 32, o hasta Discord, 25 en simultáneo. Esto les puede servir. Así que bien, cosas bastante variadas, super news que tal vez fue un cachito largo. ¿Algo que había acotado? No, listo. Chao, nos vemos en próximos episodios. O escuchamos. Chao.